Hace mucho tiempo que quería hacer este video, pero no sabía cómo aterrizarlo bien. Como algunos sabrán, The Office es mi sitcom favorita, y cuando la terminé, me quedé con ganas de ver más show del mismo estilo. Afortunadamente hay varios programas no solo que se parecen en su formato, sino que para asegurar calidad, muchos de ellos involucran a gente que trabajó en The Office, desde actores, productores, showrunners, etc. Ya hablé de Brooklyn Nine-Nine, una sitcom hermosa, y el día de hoy toca otra muy interesante, no solo porque es una serie buenísima en sí, también porque existe cierta polémica. Bueno, tal vez polémica es exagerado, pero hay cierto sector del fandom sitcom ijesco que la considera la copia de The Office. Superstore es una sitcom que sigue las aventuras de los empleados de una sucursal de Cloud9, un supermercado de cadena. El formato de la serie es como el de casi cualquier otra del género, episodios de unos 22 minutos, en donde se presenta algún problema y se resuelve al final, con un toque de alta comedia. Y a su vez, hay una trama principal, que avanza poco a poco en cada episodio. Su creador es Justin Spitzer, quien trabajó en The Office como escritor por 7 años, un dato de vital importancia para entender el por qué la serie es tan buena, y también el por qué puede haber cierta similaridad con nuestra comedia favorita. Una diferencia muy clara entre las dos es que Superstore no es un falso documental. En ese universo no existen las cámaras grabando a los personajes, como lo es en The Office. Aunque hay que decir que tampoco es una sitcom O.G., con risas grabadas y sets de una vista. El formato la mantiene bastante realista. De hecho, sí que parece ser un documental por la manera en la que está grabada. En ese aspecto, sí que es similar a The Office. Para el siguiente segmento les recomiendo que vean por lo menos el primer episodio. La serie está en Prime Video. No habrá grandes spoilers, pero es para no ir a ciegas. Comenzamos con la característica más clara. La serie sigue las aventuras de los empleados dentro de su trabajo. En The Office son los empleados de Dunder Mifflin. Aquí, los empleados de un supermercado. Y sí, seguro que esa característica no puede ser considerada copia de nada. De hecho, para mí, es de las pruebas más débiles. Las coincidencias más notorias se encuentran en los personajes. Y aquí sí que veremos cosas interesantes. En el primer episodio conocemos a Jonah, el nuevo empleado. Sí, al igual que en el primero de The Office conocemos a Ryan. Aunque mucha gente compara a Jonah más con Jim. Pues parece que la trama eventualmente lo guiará a ser el interés amoroso de otro personaje, Amy. Quien, por ende, es comparada con Pam. Y quien también está en una relación al momento de conocer a Jonah. Pero que parece tener cierto interés en él. El jefe, Glenn, comparte varias características con Michael. Quiere mucho a sus empleados. Los considera una familia. No es el más brillante. De hecho, es bastante tonto. Casi caricaturesco. Le gustan mucho los niños. Tiene varios hijos. Mismos que parecen ser su razón de vivir. Aunque la más notoria y la que es casi obvio que está inspirada en un personaje de The Office. Es Dina, la asistente del gerente. ¿El cargo le recuerda a alguien? Pues sí, ella es la equivalente de Dwight. Incluso el nombre parece ser un símil. Dina, Dwight. No, ella es una empleada controladora. Da su vida por la empresa. Es estricta para que se sigan las reglas. Tiene aires de superioridad. Según ella, es experta en todo. Los demás empleados la encuentran un poco molesta. Y bueno, creo que hasta se parecen físicamente. Es como si hubieran buscado una actriz que fuera la versión femenina de Raine Wilson. Y ni hablar de su forma de actuar. Es bastante similar. Esos son los principales. Hay algunos más que pueden compartir ciertas características. Pero son mínimas. Y parecen ser más coincidencia que copia. Por ejemplo, Cheyenne y Kelly son ambas chicas no muy inteligentes, obsesionadas con la farándula y la vida de los famosos, y con su persona, casi al nivel de narcisismo. O Sandra y Phyllis, dos mujeres tímidas que pocas veces participan. Pero cuando lo hacen, sus intervenciones son interrumpidas y menospreciadas. Mateo y Oscar son los personajes gays. Oscar es de padres mexicanos. Y Mateo es filipino, pero con nombre en español. Porque al parecer, también tiene raíces latinas. Y el último que para mí se parece sobre todo en el físico y la forma de actuar del personaje, son Marcus y Andy. Pero para ser honesto, esa similitud entre el programa se desvanece muy rápido. Conforme avanzas en el show, te das cuenta de que va creando su propia identidad. Te vas encariñando con los personajes. Y te sumerges en la trama principal. Les recomiendo verla si son fans de The Office. Estoy seguro de que a la mayoría les va a gustar. La comedia no cae en el absurdo. Las tramas son bastante realistas y los chistes giran en torno a situaciones completas y no solo en remates. Si la tuviera que comparar con algún estilo de comedia y oponerla a otro, sería similar a series como Malcolm, The Office y Brooklyn Nine-Nine. Y muy opuesta a series como How I Met Your Mother, Friends y The Big Man Theory. Me gustaría más andar en la trama, pero sería entrar en terreno de spoilers. Y no quiero arreinarle la experiencia. Este video es más que nada una recomendación. Por favor, díganme qué les pareció si ya la vieron. Traten de no hacer spoilers para los que no lo han hecho. Y por ahora los dejo, esperando que les guste la recomendación. Y los veo en el siguiente.